Para mí esta fue la mejor skin, la verdad, por eso está el final del pase. El juego está jugando conmigo. ¡Loco! Vamos por las 70 cajas. El día de hoy vamos a estar probando la quinta temporada de COD Mobile. Vamos a estar viendo las nuevas armas, vamos a estar... Yo creo que lo que vamos a hacer primero es ver el pase de batalla, en primera. Vamos a ver el pase de batalla. Parece que estas son las armas que van a aparecer con skin. Y estas son las personajes. Esta es la segunda, la tercera y la cuarta. ¡Wey, qué bonitas! ¡Isla rusa y la park! ¡Loco, la park se mira súper bonita! Ok, lo voy a comprar y lo voy a comprar en pase premium para que me regale niveles. Estas son las cosas que te va dando el pase, vamos a empezar. La personaje, el laca, el tucancito, el spray y luego te da los cut points. Te viene dando la mochila, el arma, cut points. La siguiente personaje... Las dos que te dan al inicio son las Rivas, ¿verdad? Ah, no. Rampage y Rivas. ¡Ah, la Rampage es otra! ¡Ay, se parecen! Ah, no, no se parecen, olvídalo. Ya las vi bien. No, no se parecen. Luego te viene dando esta fotito que está muy chida. Tipo, la verdad está muy chida. Este es el arma. La Oden. Para mí que esta arma va a ser importante en COD Mobile, ¿eh? Fuera de broma, para mí que esta arma va a ser importante en COD Mobile. Te viene dando las skins gratis. Que viene saliendo una de un carrito, me parece. Ah, no. La del carrito no es gratis. Estas son las que te dan. Ok, esta es la granada que pum, avientas y explota. La skin del carrito que viene con el pase de batalla. Esta sí te la da gratis. Ah, está bonita hasta eso. Está muy, muy bonita. ¿Qué más te da? Esta es otra de las skins que te da. Esta es una skin gratis que también está bonita. Digo, la otra acá no tiene comparación. Está muy, muy bonita. Esta está chido. Y esta es la última skin que te dan. Para mí esta fue la mejor skin, la verdad. Por eso está al final del pase. Pero bueno, vamos a ver las nuevas ruletas. Esta es la nueva ruleta, ¿no? Esta ruleta es la que acaba de salir. Si no me equivoco. ¿Hay cajas nuevas? Oh, me llama la atención. Esta muchacha me está llamando la atención. Esta Seraph me está diciendo que la compre. Está muy bonita esta skin. Entonces, ¿qué opinan si la compramos? Va, pues empezamos con la ruleta. ¿Ok? Tenemos el primer tiro de la ronda por 20 CPs. ¡Tararán! ¡Tararán! El juego está jugando conmigo. Segundo tiro. ¡55 CPs! ¡55 CPs! No he comprado ruleta en varios rato. Necesitamos la personaje. Me volvió a trolear. Qué bonito está el paracaídas, por cierto. ¡80 CPs! Tercer tiro. Tercer tiro por 80 CPs. El emote. Lo voy a poner porque está muy god. 210 CPs. Cuarto tiro. Este es el cuarto tiro por 210 CPs. El machete. 350 CPs. 350 CPs. El antelope. El antelope. El antelope. Está guapo. No te voy a mentir. Está muy guapo. Lo voy a equipar. 560 CPs por el sexto tiro. 560 CPs. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Ojito! La FR. Vi que estaba bufeada, ¿no? Séptimo tiro. 900 CPs por el séptimo tiro. Me dio la tarjeta. Me dio la tarjeta. 1.400 CPs. Para los que apostaron que no tenía que comprar la ruleta completa, todavía tienes la oportunidad. No sé si siento que el arma va a ser lo último que me dé. ¡Eeeh! ¡Loco! Sí. Yo también dije, ni en pedo me la da a lo último. No he jugado en varios tiempos. Me tienen que consentir. Me tienen que consentir un poco. Entonces, bueno. Bueno, como andamos de buenas, vamos a comprar esa skin que les digo que me llama mucho la atención. Pero yo tengo una suerte. Vamos a empezar con las primeras 10 cajas. ¡Pura caca! No, no te creas. No está mal. Pero bueno. Ni pedo. Me salieron 4 mismas pistolitas. Vamos por las 20 cajas. Es hasta que salga el personaje. Recuerden. Ey, el paracaidá se me hizo muy chulo. No te voy a mentir. El paracaidá se me hizo muy, muy lindo. Pensé que era el personaje. Ya fueron. Ya fueron todos. No era el personaje, chat. Tranquilos. 630. Vamos por las 30 cajas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Es el gesto! ¡Ay! ¡Es el gesto! ¡Ah! ¡Está muy chido! 40 cajas, chat. 40 cajas. ¡Nada! ¡Aquí no hay nada! ¡Aquí no hay nada! 50 cajas. Hasta yo estoy nerviosa. Nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No voy a ver. Traje aéreo. Vamos por las 70 cajas. Por 630 cut points, 70 cajas. No voy a ver. ¡Ay! 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 ¡El número 3, loco! ¡Ay! ¡No la friegues! ¡No la friegues! ¡No! ¡Fueron 70 cajas! Vamos a entregar la Predi. ¡Y salió el arma! ¡Salió la GKS! ¡Ay! Tipo, si no la saco, me voy a hiper mega re decepcionar. Mis bots son mejores. No quiero activar... ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ese ya no quiero activar el...! Tengo una nuke en una partida de bots. ¡Woohoo! ¡Woohoo! Si no me la sacaba, te lo juro que me iba a poner a llorar. No tengo piedad contra los bots. ¿Qué dice? No tengo piedad. No hay piedad. Aquí no hay piedad. No sé dónde está el punto. Necesito ganarla. Necesito ganarla para subir de rango y que esto no siga pasando. ¡Ah! Allí avisa el siguiente punto. ¿Ya vieron cómo avisa el siguiente punto? Hey, chat. Les presento a mis amigos. ¡No te olvides de los mapos! ¡No puede ser! Nosotros somos el team guapos, así que huyan. Así que huyan. Con el AK-47. ¿Están listos para una partida? Yo no. La verdad, no. ¡Ay! Estoy nervioso. Nunca está listo, pero... Está preparado. Preparado. Ajá. Yo lo único que consumo es... Amor de Cristo. Eh, 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 eh. Agilizando. Chiquiri yow. Chiquiri yow, yow, yow. Ajá. Me tocó uno real. Fuera de broma. ¿Cómo no quedó feo en esto y sale a mercado? Todo el mundo me llega a mercado. ¿Qué hago, mojo? ¿Qué le pasó? Voy a dejar que reír. ¿Qué hago yo? Ya lo vi. No, no me mutié. No manches. Llevaba mil años sin toparme gente en una partida así. Estaba re nerviosa jugando contra uno. ¿Qué? No sé. Cuando estaba en la casa de loso. Yay. Si no se está soltero. ¿Ew? Gané la Freddy. Ganaste la Freddy. Y nadie confió en mí. Nadie confió en Brandon. Y Brandon ganó la Freddy. No, 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 no.